Necesitamos la bandera para la liberación, no queremos más que España nos domine, no señor. Empezó en el siglo XV, 1492, querían llegar a las Indias y la brújula falló. Chocaron un continente y el primero fue Colón, impusieron su bandera y un virrey nos gobernó. Tengamos una bandera, llévémosla en el corazón, venzamos a los realistas, detengamos la invasión. Ahora España tambalea, la invadió otro emperador, metió preso al rey Fernando, muchas gracias Napoleón. Unos criollos muy valientes, aprovechan la ocasión, quieren ser independientes, luchan con el corazón. Fuera capitán realista, adiós colonización.